A través del encuentro con lideresas de 12 pueblos indígenas de Nariño y organizaciones sociales del municipio de Pasto, avanzamos en la política pública para la equidad de las mujeres nariñes. Estamos en la actualización de la política pública de mujeres. Cabe recordar que la política pública ya ha tenido unos escenarios importantes de transformación y de sueños para que las mujeres puedan seguirla construyendo. Pero para hacer esa construcción tenemos varios ejes transformadores. Esos ejes son las mejores condiciones de vida y la oportunidad económica de las mujeres rurales, la promoción y participación de las mujeres y las estrategias intersectoriales de prevención y atención integral de la violencia. La política de inclusión, la construcción de paz y entorno seguro de nuestras lideresas. La institucionalidad para el desarrollo rural con enfoque de género. Y le vamos a incluir dos ejes más que creemos de suma importancia que tienen que ver con la parte ambiental. En esta ocasión estamos articulando el proceso con la Alianza de Mujeres Indígenas que representan a los siete pueblos con asentamiento en Nariño y la idea es que estas delegaciones expresen las problemáticas que tienen las mujeres indígenas. Recordando que el territorio de Nariño es un territorio diverso, que es pluriétnico y multicultural y que necesita tener estas necesidades y esta visibilidad en el nuevo documento de actualización de la política pública. Bueno, desde la Cosmovisión nosotros como mujeres indígenas trabajamos desde la unidad, desde la paridad y desde la dualidad. Yo creo que si nosotros conjugamos esas acciones en territorio podemos construir un mejor departamento y precisamente construir un departamento libre de violencias contra la mujer caminando desde nuestras comunidades indígenas. Esta actualización se la debe hacer despacio o con detenimiento, es un proceso muy importante para las mujeres del departamento de Nariño, donde realmente todas, todos nos veamos reflejadas en esta actualización. Esta es una construcción colectiva y es un comienzo, un comienzo para la transformación. Es la voz de cientos de mujeres del departamento que clamamos por estar realmente representadas en esta política pública. Pero este es un comienzo, bueno, es un comienzo favorable, es un comienzo que nos abre las puertas para democratizar la palabra. Y llegamos al final de nuestra nota del día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Gobernación de Nariño. Hasta la próxima.